Bueno pues hola que tal amigos de Youtube aquí Rafa Ledead y hoy haremos un cóctel llamado Blue Kamikaze, primero una onza de jugo de limón. Seguimos con una onza de kurakao azul. Y ahora con una onza de vodka. Coctelera con hielos y agitamos enérgicamente. Hacemos un doble colado en una copa previamente enfriada, en mi caso la copa no ha sido enfriada. Gracias por ver el video.